Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo Chico ¿Que quieres callar? No se puede hacer nada con este hombre Fuera aquí hombre ya Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Eden Survival ¿Qué pasa Lu? Aquí estoy saltando de alegría Estás a tope hoy de power Lo importante es que te comas Un melón Me pegas y luego te lo comes tú Cojonudo Este Lu es todo un loquillo Chicos hemos aprovechado Ya sabéis que necesitábamos el tema de la caña de azúcar Para hacer los libritos y tal Y caramelo también Y ya que hemos ido Te voy a dar un collejón Que te vas a arreglar de golpe Ven aquí Que no que probas Hemos aprovechado y hemos ido A una de las primeras islas Que había por ahí A coger caña de azúcar Y ya hemos aprovechado Hemos recogido melón Y hemos hecho unos pequeños cultivinis por aquí Para ir bien serviditos Ya que la casa la tenemos aquí Vamos a pasar mucho tiempo En esta zona Pues los cultivos aquí Todos estos son melones A tope con el melón Y yo de esos melones he cogido como 20 Soy como pro melón Soy como pro melón De este melón no Habrás cogido del otro Estos tallos están creciendo aún No sé pero estoy feliz Estás feliz Este Lu es un loquillo Ahora sí Vamos a hacer la mesa de encantamientos Lu Que era algo que teníamos pendiente Oye 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 Tenemos que adornarlo todo bien eh Tenemos que también pillar librerías Y pim pam y pum pim pam Toma la casilla Pues la librería la tendremos que poner abajo Porque no hay más hueco Abajo del todo tiene que quedarse yo creo Hombre pero tenemos que rodearla con la Osea la mesa de encantamientos tiene que estar rodeada de eso Vale oye la obsidiana que cogiste el otro día Que has hecho con ella Pues me la he comido No la tengo aquí Tengo 11 de obsidiana Vale yo ya tengo la mesa de encantamientos Uhhh Bueno con estas 11 podemos hacer el portal al nether El portal al nether Oye te molaría ir al nether hoy Así podríamos recoger arena de alma Quizás eh Vale lo que pasa es que tengo miedo Siempre tengo un poquito de preocupación De cuando pasamos Atresamos la puerta hacia el nether Para pasar al nether Ya ya a mi me pasa igual Como diciendo Uy tu verás que me encuentro un gas ahito pro Nooo O te caes directamente Te caes en la lava Según sales del portal A mi me ha pasado alguna vez Osea Que rico Bueno la mesa la dejo aquí vale Esta sala la dejamos para los encantamientos Ya pondremos las librerías Y eso de momento no sirve Hombre ya la podemos moverla y ponerla más al centro Porque si ponemos librerías Así ya Bueno pero que de momento temporalmente la dejamos ahí Vamos a tardar en conseguir las librerías Muy bien muy bien Eso si Yo al menos Lu Me voy a encantar el arco Si nos vamos a ir al nether Te encanta el arco eh A mi también me encanta Si a mi me encanta largo Yo también Con poder Sobre todo para los ghasts Que nos puede venir bastante bien Oh yeah Vamos a encantarlo Y vamos a coger el equipo mínimo para ir Porque seguro que vamos a morir Vale ¿Te has hecho de 6 o de 1? Buen nivel No me lo echo de 2 Ah pues no lo tengo de 2 Te estoy vacilando Y me lo echo de 2 Y el resto de niveles lo voy a aprovechar para encantar el pico de diamante Genial Ya que seguramente lo utilicemos en algún otro momento Oh tengo nada más que poner 1 Eficiencia 1 Perfecto Vale muy bien Al apañado Yo ya no tengo niveles ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo 5 Ah Y salgo que lleva con 5 ¿no? Jajajajajaja Jajajajajaja Lo que pasa es que estoy No voy a encantar nada más Y voy a esperar equiparme Vale No, pero a ver, si vamos a ir al nether Tú planea que vamos a morir Vale, pues entonces voy a coger la mesa de casteo Y voy a castearme otra espada de hierro Porque está a punto de morir mi espada de hierro Ah, mira, y con el trigo voy a hacer panes Que nos vamos a llevar al nether ¿Por qué no? Podrían poner una cosa en Minecraft que para restaurarlo Que es una cosa que has hecho Por ejemplo, una espada que está a punto de agotarse Ah, para repararla, eso viene en la próxima actualización De Minecraft, Xbox 360, Lu Se llama Junque El Junque Es algo que hace falta Yo desde hace mucho tiempo lo llevo esperando Con el Junque se podrán reparar armaduras También puedes, por ejemplo, encantar libros Si no tienes un objeto que quieras encantar Eso está bien Eso es una pasada Pues ya tengo ya aquí las cosas listas Vale, pues yo voy a dejar Prácticamente todo Las flechas las tengo aquí Sí, sí, todo, todo, deja todo Porque vamos a morir Vale, y tienes mechero, pedernal Aquí se llama pedernal, ¿no? Ah, no, no No Pues vamos a hacerlo Tengo aquí ya hierro para hacerlo Y falta pólvora Ah, mira, ya listo Falta pedernal Pedernal Bueno, aquí, pólvora Pólvora Ah, no, pedernal, leche Espérate, que me lío Bueno, podemos encender el portal como lo hicimos en Skyblock Si te acuerdas Sí Quemando madera Pero es difícil ¿En alguna isla en la que hemos estado había grava? Esa es mi pregunta Eeeeh... Eso es el problema Creo que no A mí no me suena tampoco Vale, venga Lo hacemos a la vieja escuela Sin mechero Sin mechero, venga, vale, vale Pero vamos a ver dónde hacemos el portal Pues el portal yo lo pondría también abajo Pero Lu, deja de empujarme, por favor Pero abajo del todo Sí, abajo del todo En nuestra casa, madre mía Venga, pues Tienes tú la osidiana, ¿no? No, la tengo yo Vale, ¿qué necesitamos para esto? Madera ¿Llevas madera? Madera tenemos por algún lado A ver, espérate Quítate esta mesa de encantamiento, por favor ¿El qué? A ver, espera, espera Madera, Lu ¿Tenemos madera? Eh, sí La he dejado yo ¿Dónde? Porque yo no la veo No, no, la tengo yo en mi inventario Tengo 61 No te preocupes Tengo un montón Vale Entonces yo me llevo Cubo de lava Muy bien Y guijar De todas formas Esto no sirve Porque tenemos el suelo lleno de madera No, no nos sirve Tenemos que hacer una estructura No te acuerdas ya Como se hacía Vale, vamos a ver, Lu Mira Te cuento Eh, tienes un hacha Claro que tengo un hacha ¿Tienes un hacha, de verdad? Que sí, mira Lo he desbloqueado Lo he dejado en el cofre Lo he desbloqueado Tengo un hacha de hierro Tienes un hacha de hierre Vale, ya abajo Venga, a ver Putrís Eh, vale Pues vamos a poner El portal aquí, por ejemplo Ahí, vale Espera ¿Ahí tan pegado? Sí, sí, sí Pegado a una pared Para que nos quepa Lo de las librerías Y eso en el otro lado ¿Vale? Muy bonito lo que da Pero así, vale Bueno, yo de momento Lo dejo ahí, ¿vale? Y luego ya apañaremos Ahora sí Hay que poner la auxiliana Atento a la forma, Lu Sí, la forma es muy sexy Mira Tiene que llegar Bueno Tú pon los dos ahí Uno, dos Y el tercero Tengo que subirme aquí Vale Uh, pagando style Mira, te voy a enseñar un truco Por aquí, bueno Lo podrías poner Ahora pon Pon la parte de arriba Uno, dos Uno, dos Ahí está Y ya te bajas Y lo pones ahí en la pared ¡Oh, mierda! Buen trabajo Pate, tienes tu pico, ¿no? Un pico de diamante, ¿no? Oh, no, pero tengo Oye, justo No, sube En serio Sí Súbete Súbete a por el pico de diamante Mientras hagas el resto de la estructura Y quito esa esquina Es para darle un toque ahí Bohemio y moderno, hombre Sí Bohemio y moderno Se te va tanto la olla, Lu Que me hace gracia Pues es lo que hay que hacer, tío Eso está aprendiendo De las series de televisión Y de anime y esas cosas ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Pero antes vamos a hacer esto Quita la esquina, Lu Quitala Pero es que está bonita, sí Venga, ya está Vale, vamos a ver Entonces Ponemos aquí la lava Y ponemos aquí la madera Tapamos la madera Y esto debería de encenderse ¿Cómo, Lu? Pues magia Mira, mira Para que quede precioso Mira, mira, qué guapo Oh, yeah ¿Qué dices? No tapes ¿Vas a tapar todo? Sí, para que quede guapísimo En plan Entra al otro mundo Vale Yo no me acuerdo si esto funciona Si te digo la verdad Hombre, yo creo que sí Pero así es como lo hicimos La otra vez Sí, sí, sí A ver qué están haciendo Es que debería de encenderse O sea, lo que es la madera Pero por un lateral ¿Te imaginas? ¿Qué coño? Se está encendiendo la casa Ten cuidado A ver, espera Lo voy a tapar más Esto es todo un experiment Madre mía lo que está haciendo Parece que esto la incubadora Debería encenderse la madera Por ese lado Pues no sé En mi caso Debería Pues... Makiber Que sí Que la otra vez Tardaba un poquito Pero al final Funcionaba Vale Vete dejando Vete dejando Todo por ahí arriba El pico de diamante Y esas cosas A ver si es verdad Que conseguimos eso Que sí, que sí Esto se va a encender Te lo digo yo Vamos fuego En un campo así No tienes fuego Ni mechero Ni nada Te pones con un tronco A dar vueltas Con otro tronco Hasta que salga una Un tronco y otro tronco Solo he puesto lava Y madera No sé si era así Ahora lo estoy dudando Me juraría que sí Yo pienso que sí Este, este, este Se cree en MacGyver Tío Que yo no me creo en MacGyver Vamos a ver Es que es así Es un hecho Hay portales sin mechero Oye ¿Ponemos una cámara en el Nether? Yo estoy casi como Sí Venga, vale Si quieres dormir en el Nether Yo te dejo Subete a dormir Anda A la primera planta A todo esto Madre mía Si tú te vas bajando y subiendo Esto si fuese la vida real ¿Tendría unas agujetas? Agujetas Tendrías unos musculazos Que no veas Sí, pero Raima tiene muscula Bueno ¿Cuáles son las últimas series Que has visto? A ver Venga Mira Vemos triviendo Shingeki no Kyojin ¿Y en español? Ataca un titán Ataca de los titanes Ataca un titán Ataca un titán Y de qué va la serie A ver Gola, gola, gola Sorpresa Se ha encendido Lo sabía No sé de qué te sorprendes Ten cuidado Luke aislaba ahí Aislaba Que te veo las intenciones Sí Sabía que se iba a encender Porque no te fías de mí Macho Nunca te fías El MacGyver El MacGyver MacGyver La leche Nunca me dejas hacer nada Atento con Jonas MacGyver Y dale Vale, bueno Voy a dejar esto y no pavos ya, ¿vale? Venga, vale Pues tengo aquí un montón de... Es bastante probable O yo me puedo imaginar Que el Nether es extraplano Pero bueno Pero bueno, tenemos que comprobarlo Todo es posible Todo es posible Todo es posible Se supone que los cofres estaban ordenados Nos han durado un día ordenados Sí, sí, sí Mira el orden El orden es increíble Sí, es abstracto Es un orden peculiar Mira, me llevo una cama para que duermas en el Nether, ¿vale? Vale Amor, Leo Bueno Bueno, vamos a morir en el Nether, ¿lo tienes claro? Va a ser extraplano ¿Tú a qué apuestas? Apuesto A mis piernas súper gordas Venga, vale Vamos para allá ¿Eso es? O sea, pasando de mí Sí, baby Vale Vale, avísame porque... ¿Es extraplano? Se ha cerrado el portal ¿En serio? Ya puedes venir a salvarme Porque si no... Pero, ¿en serio? En serio, ven, entra Venga, voy a entrar ¿Pero cómo se te ha podido cerrar el portal? Pues porque me ha metido un bolazo, un gas Que me he quedado loco Joder, yo lo sabía Siempre hay un gas ahí melodeando Vale, hay otro portal Aléjate del portal Aléjate del... Que no volvemos Te me salvo ¡Eh! Es extraplano, como tú dices Sí Vente que esto... Que esto lo han hecho Lu, y nos han dejado cosas aquí yo creo Espérate, espérate Aquí veo mucho... Mira, aquí te... Joder, tengo un montón de... Espera, vamos a ir matando a Gast, eh, yo creo Tú vente Sí, yo tengo un problema No, no, no Vale, espera, espera Voy a por ti, ¿vale? Porque estoy viendo las bolas de gas Y estoy dando vueltas sin parar Vale, vale, vale No te preocupes El problema está en que... Le lag Le lag... ¡Uh! Dios Espera, voy a... Voy a atacar un poco al gas A ver si me lo logro cargar Pero aléjate del portal Sí, sí, me estás alejando del portal Porque si no... No vamos a salir de aquí en la vida El problema está... O sea, el caso es... Tan plano que es el nether Tiene que haber algo aquí Sí, sí, no, no, no He visto... He visto una estructura... Ah, te veo, te veo, te veo He visto una estructura creada por... Supongo que el diseñador del mapa Dios, que de bichos O sea, te vas a sacar gas Me ha cargado contigo Si es que lo veo, claro Bueno... Si me ayudara Si sería lo suyo Porque yo no tengo flechas infinitas Tampoco Yo tengo 30 flechas infinitas Aquí, ya le veo, ya le veo Mierda, tío No sé si le estoy dando, eh Ah, sí, sí, vale Vale, espera Que me está atacando Un cubito maligno Ya decía yo Ya decía yo Que me estaba quemando Espérate, espérate Voy a... Vente, anda otra vez Madre mía, tío Hosti, ten cuidado con el fuego El fuego es malo Joder, odio el nether, eh En serio Ahora te dejo Que duermas en la cama, ¿vale? Muy vale Jajaja Venga, dónde está mi culpa Aléjate del portal Vente aquí, anda No, no, no Te las he dejado aquí Para que... Estuvieran Cógelas Aquí, Lu, Lu Lu What? Aquí, ven Ven, ven, ven Que no se te carga, ¿no? No, no, no Es lo que tiene el nether Coge todo Ya me está cargando Ya está Si quieres dormir, duerme ya Hazlo, hazlo rápido Aquí ¿Durmo aquí? Sí, sí, sí Vale Duerme, duerme ¿Cómo es posible? Te queda mucho de aprender en Minecraft, Lu Pero increíble, ¿qué dices? Pero si... Pero ahora si una... Me acuerdo que dormimos en Minecraft Que te equivocas sentada en el nether Sí Entonces, ¿qué ha pasado? En un sueño que tuviste tú fue Te lo juro Te lo juro que dormir en el nether No se puede dormir en el nether, Lu Sí, sí, sí Te viene enseñando cosas Durante esta serie Estar más loco Ahora sí Sé que nunca se me ha ocurrido Donde el nether, pero... Hazte cosas nuevas Porque no tienes Pero ya te vale O sea, habías me avisado ¡Qué fuerte, tío! Quería ver tu cara de troleado Pues la cara no la puedes ver Me estoy flipando Vamos, me voy a... Vuelve y hazte cosas Sí que hay algo aquí en el nether, Lu Voy a ir a verlo, ¿vale? Bueno, vale Hay como una especie de altar O algo así Bueno, pues chicos Yo me ausento en este episodio Porque tengo que hacer todas las cosas Que no, hombre Tú ves haciéndolo y ya está Madre mía, tío Me he quedado con toda la cara de póker Ahora dónde está el... Este Lu es un loquillo Sí, sí Bueno, ¿y tú qué series has visto? Vamos a ver A ver, espera, espera, espera Tengo que leer esto, ¿vale? Venga, vale, dule Pero cuando mate a los gas Porque si no No me van a dejar ni leer Se van a cargar todo Lo presiento Agio Lo intuyo Vale, ya está Ahora sí A ver, ya tengo yo Lo estoy quemando ¿De qué más? Por obra del señor Vale, vamos a ver ¿Qué pones? Nada, se han cargado todo Lu ¿En serio? Libérame, pone O no sé qué Y es como si fuera Una especie como de... De trono O algo así Ojo Que voy a morir yo aquí, Lu Voy a morir Voy a morir Estoy seguro Espera, espera Es que me encantaría ir para allá O sea, ¿puedo ir para allá? ¿Quieres? Sí, sí Vente Cuando tengas las cosas Tengo... A ver, tengo una espada Yo te digo Creo que con eso ya es suficiente ¿No? Vale, vale Tú vente Si tú lo dices Tampoco hay... Tampoco hay mucho aquí Lo único que hay Es un cartel que explicaba algo Hay que contar algo Hay que buscar dónde están las cosas No, no, no Aquí no hay nada O sea, solo hay una especie como de altar O sea, solo hay una especie como de altar Que nos explicaba algo Aunque los gas no me han dejado leerlo Vale, te estoy viendo Te estoy viendo Espérate, voy para allá Y ya está Yo volvería, de hecho ya Pues venga, va Así te lo digo porque me muero No te mueras Porque me muero Me muero Me muero Me muero, eh Atento No, no, no Cojo tus cosas ¡Hala! Cojo tus cosas, dice Qué cañán No, en vez de yo te salvo O algo así Hombre, yo te voy a empujar Vamos, vamos Venga, vete para el portal Nada, nada Ya estoy volviendo Bueno, no sé qué pasaría en el Nether, chicos Si hubiera una historia o algo Pero ya hemos comprobado que obviamente no hay nada Y que es un Nether personalizado Que han creado a posta para esta aventura Pues sí, o sea que no hay Nether Vuelve, Delu Bueno, no me hayas explicado aún De qué va la serie esa que estás viendo Shingeki no Kyojin Shingeki no Kyojin va Es un anime muy guapo Que va de un reino O sea, un mundo Podéis ir silente Podéis ir paralelo a este En el que hay No sé exactamente Porque estoy viendo los primeros episodios O sea, que no te sé decir A lo mejor la gente dirá ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me estás contando? ¿Qué revista y todo eso así? Recomendarías, ¿no? Sin duda, sin duda O sea, la gente que está viendo Naruto Que a mí ya sabe mucha gente que me gusta Naruto Dragon Ball Es... Oh, Dragon Ball, un extremo Sí, sí, sí Esta es como... Es como el Naruto moderno El Naruto de ahora, tío Y... Y hay... No sé exactamente cómo explicarlo Tengo que confesar de algo, ¿no? ¿Qué? Yo ya la he visto Ay, ¿qué te parece? Épica, ¿no? Está muy bien A mí me gustó mucho la serie Hasta con Titan Y es para verla Es difícil de explicar Sí Pero me gusta mucho la... Todo lo que es la animación y tal Combates y demás cosas que pasan Están... Wow, súper bien La música El contorno de los personajes Los trazos Cómo está dibujada Y la historia Bueno, vas a fliparlo No te digo más Cuando te la termines Ya volvemos a hablar de ella Sí, sí, sí Tengo ganas de verla Tengo ganas de verla Sí, sí, sí Está cañón Me estoy viendo un capítulo cada día Siempre que vi un huequecito lo veo Bien, bien, bien ¿Dónde andas? Pues aquí abajo del árbol Yo hace... Hace poquito Recomendé No sé En un vídeo Una serie de anime La de Fullmetal Alchemist Y hubo gente que me dijo Oh, la he empezado a ver Y me ha gustado mucho Yo la quiero ver La verdad Esa os la recomendamos Y la otra, luego la tendrías que ver ¿Cuál? O sea, está súper genial La de Fullmetal Alchemist Sí, la quiero ver Lo que pasa es que Si me pongo a ver dos o tres animes Yo no sé algo Sí, sí, sí Te pierdes de tanto ver Es así Me encanta Pero bueno, sí Yo sé que me meto en uno Y me engancho Y hasta que no sepa el final O por qué es una cosa u otra No paro Normal Mira que de meloncio, eh Hemos pillado en un segundito Vale, Lu Ahora sí Hemos ido al Nether Esto lo habíais pedido también Muchísimos de vosotros, chicos En algunos comentarios ¿Y en el Nether qué hemos encontrado? Pues nada Muerte Muerte y desaparición de cosas Había una calabaza Y una historia, yo creo De alguien que estaba ahí viviendo Y que quería liberarse O algo así Es lo único que he leído En uno de los carteles Aparte Ahora sí, Lu Coge toda tu madera Que nos vamos de aventura Madera, madera Vamos a ir a visitar Alguna otra isla, ¿verdad? Sí, señor Vamos a coger Por lo tanto Necesitamos más madera, Lu ¿Más madera? Lo único que no tenemos Pues sí, porque yo no tengo nada Vamos A ver Yo no sé qué hemos hecho Con la madera No sé si la hemos metido Ah, sí Aquí hay un montón Has cogido un montón Acceso bloques No sé si Claro, obviamente Como te decía Me estaba pareciendo a mí Que habíamos metido madera En los hornos Sí, sí Ayer el otro día puse Vale Ya tengo un poquito Bien Es que tenemos un montón de carbón A todo esto Vale Y has cogido un montón De bloques de madera Sin tratar, ¿no? Hazlo bloques Y vamos a... Y vamos a ver para dónde vamos Salte Y dormimos Y nos vamos Venga ¿Te parece? Tengo un montón Sí, me parece estupendo He cogido un montón, eh Vale, genial Venga, yo estoy durmiendo Yo duermo fuera A la intemperie Aquí, al aire Te gusta que te la visita por ahí, eh Juli, mira Ha salido más melón ¿Más? Comida infinita Sí, sí, sí Con un cultivo grande de melones Tienes comida infinita Para semper Quiero, quiero, quiero Vale, y ahora sí Lu, tienes que decidir Ahora mismo En un segundo Si vamos A una casa O a una valla gigante A una... Casa valla gigante Espera, voy a coger esto Pero eso no vale Tienes que elegir Una de las dos cosas Pues... Venga, vale Que sí Una... Que sí, que sí No sé Que sí, que Elige La casa Venga, la casa La casa La casa, vale Pues... La casa estaba al lado de la pirámide Así que vamos a ponernos Hacer puentecitos para allá Muy bien Y tenía pinta también De ser una de estas islas Con lana Así que genial Madre mía No para de salir melón, eh En serio Sí, sí, sí Es increíble Me encanta Ya te lo he dicho muchas veces El melón Ya, ya, ya Buah, estoy deseando En la próxima actualización De Minecraft Bros. 360 Sale Las zanahorias Y las patatas Uh-huh Buah, y lo estoy deseando Me encantan las zanahorias también Son como los melones Pero más chachis Además que te pone más moreno Más rápido Sí Y además que No te contaba tu madre de pequeño Que... O a mí me lo contaba Que comiendo zanahorias Veías mejor en la oscuridad ¿What? En serio Esas típico... Estas típicas frases de madre Para que comas Para que te la comas Que te la comas Sí A mí, por ejemplo Mi madre... No, eso no me lo decía Pero mi madre Lo que me decía Cuando me comía garbanzos Eh... Que los que son oscuros Los que son negros Te hacían más guapo ¿En serio? Sí ¿Sabes que alguna vez Te sale un garbanzo En alguna sopa O lo que sea Y es más oscuro Es negro, ¿no? ¿En serio te decía eso? Eso te pone más guapo Dice Eso tanto mi abuela Como mi madre Pues yo Durante toda mi infancia He pensado que las zanahorias Harían que pudiera haber En la oscuridad Entonces... Que tú te importas zanahorias Y te creías Batman Como quería tener un superpoder Pues comía zanahorias De hecho me gustan bastante ahora O sea No sé si será por eso A mí me encantan De hecho ¿Sabes lo que le hago A las zanahorias? Voy comiéndolas Y voy comiéndolas Por fuera Hasta lo que es El tallo del centro Sí Y luego ya te comes el tallo Sí Y está riquísimo Tiene un sabor diferente Y está súper jugoso Sí, sí, sí Yo opino igual Somos adictos a las zanahorias Somos medios conejillos Lo único que yo no he notado Que vea mejor en la oscuridad No sé si es la verdad No, yo en la oscuridad Mejor me pego en cada hostia Que no veas Dame Dame un poco más de madera Anda No la ha refinado, eh Te aviso Pues Pues dámela y la refino yo Madre mía Si tenemos aquí madera Sí Hasta el año que viene Vamos ahí Esto nos da para llegar Directamente Yo creo que para llegar A todas las islas Además está Hay una islita en medio Y luego ya está La isla esa Que tenía la casa gigante Sí Así que Igual nos paramos ahí un poquito Y a ver que podemos encontrar Muy bien, genial A ver ¿Estamos llegando o no estamos llegando? Me caen siete Sí, sí, sí No queda casi nada Cinco Cuatro ¿Se te gasta la madera? Sí Me caen dos Bueno, tengo tres sin definar Vale, me queda ¡Joe! Espérate, espérate Nada, no queda nada Ya prácticamente Tengo doce Tengo doce Tengo doce Alá, alá, alá Vamos, vamos Le di la madera La le di la madera ¡Uy! Me había asustado Porque yo, tú verás ¿Qué está pasando? La ha liado, la ha liado Vale, ya está Vale Terminao Muy bien Espérate, termino yo Tu zona del puente Sí, por favor Uy Y a ver que nos encontramos por aquí Quita eso que está ahí en medio A ver, esto es polomuñón Ah, espera No, no, no Lo quito yo con el hacha ¿Ya has perdido el hacha? Ah, bueno, sí Que has perdido todas tus cosas Vale Oye, entramos por la vía fácil Porque puede que haya... ¡Eh! Si está cerrado Vía fácil Por el techo Como hemos hecho otras veces Y no se ha funcionado, ¿verdad? Efectivamente Por aquí hago unas ejaleras, ¿eh? Sí, sí, ya te veo Estoy aquí subiendo contigo Vale Lo voy a hacer, dale El piqui ¡Oh! Creeper Vale Eh, mira Lu Atento a la casa Que está ahí gigante Madre mía Parece una casa de campo y todo Qué precioso Y ahí al fondo hay algo construido con piedra madre Interesantísima esta zona Interesante, ¿eh? Gona Vale, vamos a ver, ¿no? Mira, asómate Ostras Y aquí hay algunos bloques y tal Hay dos cofres O sea que espero Que el creeper Espera, vamos a dejar que Que se Que se vayan quemando Échate un poco hacia atrás, ¿vale? Me va Y no pasa nada Porque ahora ya tenemos arco, Lu No le pegues al creeper, ¿eh? Aléjate Me va Yo no le pego Voy a darle de flechazos No, hay que complicarse la vida No explota, ¿verdad? No No hace ni el efecto Ni siquiera Así que lo siento, creeper Ha sido un placer De un creeper Oye, ¿por qué sobrevive tanto tiempo? Porque es súper poderoso Vamos a ver lo que hay aquí debajo Venga, a ver que hay Oh, tenemos bloque de oro ¿Bloque de oro? Sí En serio, que bueno Aquí hay dos cofres vacíos Y aquí hay bloques de oro Cogelos ¿Bloques de oro? Pero mogollón Trae, trae, trae Sí, cogelos, cogelos Ah, choriseal Y por supuesto aquí Hay una puerta Y no sé por qué Hacia la puerta No, pero La habrán dejado tapado Para que esté mucho más oscuro Y se genere cuanto más mejor Ahora bien Ah, mira Ahí hay un plato a presión Yo tengo mi duda ¿Abajo de aquí podría haber algo? A ver, en la parte de abajo Podría haber algo Sí Por eso lo veremos, por ejemplo El que que hay Hay piedra madre Pero hay un hueco ahí, eh Hay piedra roja Qué extraño Ah, o sea Ah Espérate, lo estoy pillando Que esto podría haber explotado Tú verás que hay un antelete Oh Espera, espera Que hay dispensadores ahí a lo lejos Espera, espera Espera, aquí no hay nada Lol ¿Qué es esto? No entiendo nada, Lu No sé si era una trampa o algo Pero no ha funcionado Sí, creo que era una trampa Pues había algo Ah, amigo Creo que había algo Super guay en los dispensadores Sí Pero Al haber pisado el plata a presión Se ha activado Y nos hemos quedado sin ello A lo mejor había diamante o algo No lo sé No me digas No sé, lo estoy pensando No tengo ni idea Pero tiene su sentido De que fuera así Oh Bueno, no pasa nada, ¿no? Bueno, no está mal No está mal Oye ¿Qué? Estoy viendo, creo que arena de alma Un bloque de arena de alma En una isla Solo un bloque ¿Solo un bloque? Y sabes que lo necesitábamos Para cultivar las verrugas, ¿verdad? Sí, sí, sí Parece que está hecho a posta y todo Oh, mío O sea Yo alucino Esto sí Y la isla y conseguirlo todo Pues sí Vamos a conseguir bastante madera Para seguir explorando En el próximo episodio Sí Porque este va a llegar a su fin Querido Luz No quiero Sí, hemos visitado el nether Has aprendido que no se puede dormir en el nether Este lúo es todo Juraría que se podía No, no, ¿sabes por qué? Te lo digo en serio Juraría que se podía ¿Por qué no? Porque alguna vez hemos dormido En una zona en la que está O hay una ambientación Del nether Es decir, se usan los bloques del nether Y esas cosas Siempre se aprende algo Que sea muy sencillo Y lleves tiempo por la maica Sí Siempre hay algo que te empanas O se te olvida o algo Sí Toma Toma En fin ¡Hola! Ha salido un pollo, Luz Sí, tío Has lanzado un huevo y sale un pollo Esto es alucinante En fin, chicos Esperamos que hayáis disfrutado De este nuevo episodio De Eden Survival Muy pronto estaremos Continuando la aventura En el canal de Luz Como siempre hacemos Si os ha gustado este nuevo episodio Ya sabéis que podéis dejar ese like Que me alegra el día Suscribiros a nuestros canales Porque está de moda Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás